A cada detalle del nuevo Metrocable Línea M se le prestó atención, desde la limpieza de las cabinas, pasando por la pintura de los pasamanos, hasta la revisión y ajuste de procedimientos para garantizar un buen servicio. Esta última actividad se denominó operación instructiva con personal interno. Además, se realizó un simulacro de incendio y rescate en alturas en la estación El Pinal. En la operación instructiva interna se reflejó compromiso y responsabilidad para garantizar un servicio con calidad y en condiciones seguras tanto para la comunidad como para los empleados del Metro. Durante la operación instructiva hubo un movimiento de telecabina sin usuarios, un proceso previo a la Marcha Blanca, durante la cual se invita a los vecinos de forma gratuita a conocer el sistema y aprender a usarlo. Profesionales de distintas áreas, especialmente de cable, simularon distintas fallas en el nuevo Metrocable. Así, fortalecieron conocimientos, evaluaron tiempos de respuesta y ajustaron procedimientos. Con la obra terminada y el personal reentrenado, todo está listo para empezar a volar con usuarios.